hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy comparto contigo estas hermosas blusas modernas 2022 espero que sea de tu agrado y lo que tú andas buscando blusas muy bonitas telas muy suaves muy adecuadas para las actividades del día a día bonitas juveniles y también si tienes este cuerpo y tienes más años los puedes usar ya que eso estas blusas se pueden usar para para personas que les encantan estos estilos la verdad son estilos modernos adecuados para este año 2022 los pueden usar con shorts con pantalones si es que les gusta pantalones de mezclilla o sea pantalón normal yo espero que a ustedes les haya gustado este vídeo con estas blusas modernas 2022 2 i i i los i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias.